Dios había iniciado su plan, había escogido una nación especial, había hecho un pacto con las personas que prepararían a los demás para entender su justicia y su voluntad. A través de los profetas y los poetas habían revelado su plan de bendecir el mundo a establecido un reino espiritual perfecto, basado en un nuevo y mejor pacto. Este plan comenzaría con la llegada del Mesías prometido. Los profetas habían hablado con mucho detalle de su llegada, habían dicho donde nacería el tipo de persona que sería, el trabajo que tendría que hacer. Ya era el tiempo de que llegara el Mesías y comenzara el nuevo pacto.